Y una sorpresa, una sorpresa para todos, una agradable sorpresa, se suma acá a esta mesa de debate, la hermana de Gabriel, Carolina López, oye. Quiero que sepas que te estamos dando el privilegio porque la primera es que estamos juntos en una entrevista. ¡No puede ser! ¡Eso es cierto! Entonces, vamos a aprovecharla. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? Tú sabes que cuando Bela me llamó para el programa, Bela Tris, me dice, este, Gabriel, para que vengas donde chateen, ¿no? Y yo hice algo más o menos así parecido, a ver si ustedes lo conocen, ¿no? Decía, no, no, yo tengo miedo, tengo miedo, no, no, tengo miedo, tengo miedo, no, no, confiáseme, no, no, yo tengo miedo, tengo miedo. ¿Pero por qué? No tengo miedo, no, yo tengo miedo. Yo tengo miedo, oficial, tengo miedo. Mira, ¿cómo estás, Bela? Qué chévere verte. Un placer. Un placer, mira, es verdad lo que dice Gabriel. A mí me llamó él y me dijo, Caro, mira, a ver si quieres ir conmigo a Chaten, a una entrevista. Y imagínate, qué honor, qué chévere y qué fino que voy a estar contigo. O sea, una entrevista nunca, nunca. Y déjame decirte que yo soy fan número uno de mi hermano. O sea, a mí me dicen, ¿qué tal? No, no, el cría que iba a ser conmigo. ¿Qué tal? También, también. A mí también. ¡Ay, qué linda! Yo soy fan número uno y yo... De él. Mira, ok, pero vamos a aprovechar que están juntos, oye. Sí, es. ¿Tú eres mayor que Gabriel? Yo soy mayor. Ajá. ¿Y ahora? Uno o dos añitos, nada más. Y mira lo que se ha convertido tu hermano. Todo un hombre. Un hombre, claro. Además que la vida nos dio una gran sorpresa, que fue gran sorpresa porque ninguno nos esperábamos que íbamos a perder a mi papá tan pronto. Ningún hijo que vive con su papá toda la vida piensa en ese momento de perderlo. Y para nosotros fue un cambio muy brusco y creo que a él le tocó un gran rol que es ahora ser cabeza de hogar, el hombrecito del hogar porque yo hace un año me casé. Este, sigo estando con ellos siempre hablando por teléfono, pero ya cae un peso sobre él distinto. Claro. Nos ha tocado madurar en muchas cosas, pero gracias a Dios el amor de familia y de hermanos sigue y... Están unidos, además que se ven muy bien juntos. Ustedes son unos hermanos muy looking. Mira, Carolina, pero tú también, tú también cantas. Yo canto. Tú cantas y además yo recuerdo que tú bailabas y siempre estabas con tu papá para arriba y para abajo. Es que mira, desde los dos años, yo siempre digo, los dos vivimos etapas en nuestra adolescencia diferentes, pero yo desde los dos años de edad estuve con mi papá montado en una tarima. Mi primer tema fue de papá y fue a los dos años y medio de edad y nadie se cree eso, pero fue así hasta mis 12, 13 años, circo, presentaciones, programas infantiles. Entonces, yo tuve una infancia súper acompañada de mi papá de la mano y, wow, fue, es un orgullo, es un placer y es mi pasión. Ojalá tengas una hija que... ¡Wow! ¡Uy, chale! Verdad que sí, sí. Entonces, desde que me formé como niña he estado en esto del arte, de la música, del baile. Y ahora estás preparando un proyecto también musical. Estoy preparando un proyecto musical, debe salir en unos meses, junto con mi esposo, que gracias a Dios, bueno, Dios me regaló un hombre que ama el arte y la música también y compartimos el talento del canto. Y, bueno, este, vamos a hacer un dúo pop rock, nada que ver con el estilo de Gabriel, pero, pero... Es música urbana, la tuya. La mía es música urbana. Entonces, la gente que no me quiera a mí porque le gusta música pop rock, te escucha a mí. Sí, en vez de cambiar de emisora, cambia de un hermano para el otro. Exactamente. Qué bien, oye, pues ya entonces estaremos pendientes de conocer este proyecto. Claro que sí, claro que sí. Ahora, tú estás participando, Gabriel, hoy día, en una obra de teatro que también está dando mucho que hablar. Sí, porque lo dice. La obra, ¿cómo se llama la obra? Reflexiones con tres de ellos. Exacto. Reflexiones con tres de ellos, bueno, acá... ¿Tayan Carlos Simanca? Tayan Carlos Simanca, Juan Carlos García, León Tortega y Winston Vallenilla. Y Winston Vallenilla. Aquí un aplauso para Winston Vallenilla. Mira. Ajá, ¿y de qué trata la obra? ¿De qué va? Mira, es rápidamente para hablar de que muchísimas veces las mujeres quieren tirárselas de víctimas en las relaciones. Ajá. Qué barba, ¿no? ¿Tú has visto a tu hermano haciendo ese papel? ¿Ya lo he visto a la obra? Sí, sí, lo he visto. Ajá. ¿Y te convence el argumento? Mira, eh... Nosotras somos muy... ¿Sabes? Muy víctimas en eso de relaciones. Ajá. Sí. ¿Y le es un hermano celoso? Claro, y tú estás casada, pero en el momento que, oye, que te estaban pretendiendo, que te llamaban para la casa... No, mira... No, no... No apete eso siempre. No, siempre fue... No, dime tú quién va a ser más celoso con mi papá. Claro. Claro, múselo. ¿Sabes? ¡Oh, tu papá! ¡Mi madre! Sí, sí, no, no. Tenía temperamento. ¿Qué le das tú a tu papá? ¿El temperamento, quién tiene... ¿Ese temperamento fuerte lo tienes tú? Sí. Todos. Yo creo que todos somos así, de difíciles. Sí. Todos somos bien... Aunque nos veas así... Claro, pero una cosa... No te puedo ver difícil con ese gorrito que trajiste. Mira. Lo siento mucho. Pero ese temperamento que tenía tu padre, él sabía conducirlo en favor de que sus producciones fueran exitosas. Y tuvieran calidad. Exactamente. O sea, no era un loco de carretera. No, no. Él tenía mucho criterio acerca de lo que hablaba cuando conversaba con alguien, cuando le hacía ver algo bueno o malo. Él sabía el por qué, ¿no? Y yo pienso que cuando tú eres apasionado en lo que tú haces o eres apasionado en lo que te gusta hacer y lo haces con amor y con entrega, tienes que buscar siempre la excelencia. Y yo pienso que en este medio, si no lo haces con pasión y con una disciplina que es fundamental en todo tiempo y con excelencia, yo pienso que nada sale bien. Entonces, eso era algo en lo que nosotros siempre nos fijábamos y él nos imprimía, siempre nos los conversaba y nos los exigía muchísimo. Por eso es que tú conversabas antes con Gabriel, ¿qué se siente cuando, o sea, sientes un peso de responsabilidad cuando tienes que hacer algo en los medios? ¿Por qué eres hijo de...? Mira, aunque mi papá no esté en vida, es una responsabilidad muy grande porque él siempre fue reconocido como una persona exigente. Y uno interiormente, wow, siempre trata de exigirse el 100% y de dar el 5%. Y honrar esa enseñanza de tu papá. El programa de Luis le hacía falta un poquito de seriedad y nosotros la estamos dando en este programa. ¡Muchacho! Yo estoy así, estoy fascinado escuchándola. Además porque yo aprecio tremendamente que la gente le dé la importancia a esta carrera que esta carrera tiene. La televisión hay que hacerla con seriedad. Es así. Mira, ahora, cuando sales al escenario, cuéntame de la historia, de qué va esta obra que estás haciendo. Bueno, mira, hay monólogos, hay momentos en que también estamos los tres, por lo menos este fin de semana, estamos con Juan Carlos García y León Teortega. Juan Carlos también está ahí. Juan Carlos está con camisa o sin camisa? No, este... ¿Viste? ¿Viste? Te lo dije. No, ahorita está sin camisa. Entonces aprovecha para que vaya y le diga a la gente que se le guste ahora sin camisa. Ajá. Con camisa. El día que uno vea a Juan Carlos García con camisa, va a decir, ah, seguro le salió lipa. Le tienden que le salió lipa. Porque a él le encanta anda sin camisa. Ajá. Y entonces, los distintos personajes, ¿cómo abordan el tema? Mira, este sí. Entonces, es esto. Es que los hombres en verdad a veces sufrimos por estas cosas del desamor. Realmente las mujeres a veces piensan que los hombres no sentimos ni padecemos. Y aquí lo estamos queriendo demostrar con casos que son de la vida real, escritas por Enrique Sala. Y bueno, nada, en verdad queriendo invitar al público cuando quieran, estamos viernes, sábado a las 10 de la noche en Urban Cumple, en el CCT y domingo a las 8 de la noche. Es comedia. Es una comedia y tiene también tu parte dramática porque, como ahorita, pues que un ratito nos reímos, a veces lloramos. Y en el tema de la actuación, ¿cuál es alguna inspiración que tú digas? Mira, la línea de tal actor, de tal tipo de profesión me gusta. Es que mira, si quiero seguir la línea de alguien que es mejor que con la de mi padre, que tuvo tanta disciplina y tanto, o sea, tuvo un camino. ¿Sabes qué? Lo increíble de este camino de él es que por lo menos mi papá muchas veces llegó a estar en un cargo superior en un canal, después bajó a un productor, después otra vez estuvo con un productor ejecutivo. Y aún así estaba ahí. Yo creo que eso vale mucho, esta parte del ser humano, que tú sabes que tienes que variar. Puedes llegar a ser protagonista, puedes no llegar a ser nada. Y lo importante es mantenerte y la perseverancia porque este trabajo implica mucho eso. Mira, yo recuerdo que tu papá hacía una cosa que era extremadamente difícil, muy, muy difícil. Y él mezclaba, además, muy bien logrado, el tema de presentarse como un payasito y en momentos caer a, llevarnos a un drama, el drama ese del payaso que llora y que sufre, pero que siempre está dándole alegría a los demás. Él hacía como en estos musicales, me acuerdo, oye, pero una cosa bien dramática. No, mira, y si supieras que eso era lo mejor y se pillan los dientes, corten, por favor, bueno, agarran aquí. Eso es algo como lucha, tengas, bueno, y si, perdón, 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 perdón. No, porque tú sabes que esto, entonces corten. Y si, perdón, perdón, perdón. Y si, perdón, perdón, perdón. Mira, oye, pues qué bien, qué bien. Pero tal vez en un futuro podamos verlo juntos en algún tipo de producción, en un proyecto. Sí, sí, claro que sí. Exacto, eso viene por ahí, eso viene en el camino. Sí, oye, porque es difícil encontrar gente que tenga, por supuesto, en su familia, sean todos artistas, y tengan el tema del arte tan bien definido y que no sea una cuestión de, no, eso está clarito y yo tenía que ser así. ¿Quiere que te cante, Luis? Pero, por favor, caro, 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 Carolina. Vamos a escucharla, ¿quiere escucharla? Mira, uno de los temas que estamos preparando, Daniel y yo, se llama Mi Destino, y dice así. Tu confianza, mi esperanza, una forma nueva de poderte contar en mi vida. Tu alegría, es la fuerza con la que te quiero adorar. Tus palabras en mi alma, mi destino. Tú eres la fuerza con la que te quiero adorar. ¿Puedes bajar el tema? Se pueden meter por mi Twitter, arroba Gabo M. López, y pueden conseguir todas las páginas web, las tenemos la semana que viene, www.gabolopez.com. Vale, muy bien. Oye, Carolina, Gabriel, muchas gracias por venir. Gracias, de verdad. Maravilla, y qué sabroso de disfrutar con ustedes esta noche acá. Un placer, vale. Nosotros estamos de vuelta con más este Tempor Televento.